¿Quieres eso para mí? Ok. Ok. Jules, ¿Quieres uno de mis? ¿Quieres uno de mis? ¿Quieres uno de mis? ¡Hola! Aquí le están haciendo el peluchito de Oliver. Ya está casi listo. Ya está listo. Ya está listo. ¿Hab Da que lo tiene? ¿Te lo tiene? Ya está listo. Vamos a hacer una ceremonia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!